Hola que tal amigos, hermanos, que bueno reencontrarnos una vez más en este su programa Iglesia y Actualidad. Con mucho gozo, con mucha alegría en este tiempo que vivimos, en este tiempo de cuaresma, tiempo de recogimiento, tiempo de conversión. Pero muy feliz de estar aquí con mis compañeros, mi queridísimo padre, mi querido Felo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lusitaña, ese público hermoso que semana tras semana nos sintoniza. Qué alegría de poder llegar a cada uno de sus hogares y de poder compartir con ustedes este contenido de Iglesia y Actualidad. Una vez más comprometido con todos ustedes para llevarle un programa de calidad, lleno de fe y de amor. Qué bueno volvernos a encontrar con estos amigos. Así es. Bueno, le pedimos que se queden por ahí con nosotros. Un programa cargado de muchas informaciones y la más importante para nosotros, la palabra de Dios que nos sondea, que nos llena de vida. Bien, este, el evangelio como cada semana correspondiente al domingo y esta ocasión el domingo tercero del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, ¿Piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque no han padecido todo esto? Les digo que no. Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante. Si no, la puedes cortar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos y mis amigas, estamos celebrando el tercer domingo del tiempo de cuaresma que este programa siempre se tiene en cuenta la referencia bíblica del domingo, aunque sabemos que también se pasa en otros horarios. Pero lo importante es que hemos escuchado la palabra de Dios, la palabra de Dios que viene a llenarnos de vida, a llenarnos de esperanza y nos invita sobre todo esta palabra a vivir una conversión de vida. Podemos ver en este contexto de este evangelio que Jesús nunca quiere la muerte, siempre va a querer la vida. Elige la vida para que vivas tú, para que vivan tus hijos y también tus descendientes. Y en el Antiguo Testamento, más bien en el tiempo de Jesús, se pensaba que cuando había un problema de accidente era un castigo de Dios. Y vemos que en este evangelio de Lucas, que hay que decir que es el único que lo trata, es Lucas, la parábola de esta viña, el viñador y la viña que da fruto, el fruto que no da, la viña que no da fruto se corta. Y veíamos tres elementos importantes. La unión de la sangre de los paganos con los judíos, también el derrumbe de la torre en Siloé y la parábola de la viña. Dice, ¿y creen ustedes que ustedes son mejores que estos? Si no se convierten, todos perecerán. En el fondo de la palabra está el tema de la conversión. Y vemos que el Señor es paciente. El Señor nos da todos los chances del mundo. Me llama mucho la atención como en la viña, que él tenía ya tres años viniendo a buscar el fruto y no podía encontrar ningún fruto. Entonces, córtala para que no esté ocupando el terreno en balde. Me llama mucho la atención porque el agricultor, el viñador, está ahí y dice, mira, Señor, déjala un poquito, porque en el tiempo de Palestina, que el símbolo más importante son los viñedos, que es el símbolo de la prosperidad, del fruto. El pueblo también es sinónimo de la viña. El viñador es el Señor. Jesús es el agricultor. ¿Verdad? Y los frutos son los que produce la conversión de la predicación y del estilo de vida de Jesús. Jesús, déjala todavía un tiempito más y vuelve otro tiempo, el año que viene, si no tiene, entonces córtala. Yo creo que es lo que el Señor hace con cada uno de nosotros, que nos da la oportunidad para que nosotros nos convirtamos. Y siempre está esperando, siempre está esperando. Él mismo nos concede la gracia para la conversión en este tiempo. Tiempo de conversión, tiempo de autenticidad. ¿Qué le dice usted esta parábola? Quiero una preguntita para que continuemos de verdad con este interesante evangelio. Además de Palestina, que producía muchas uvas, en todo Israel, yo me imagino en muchísimos lugares, también podían tener esa cosecha de uvas, ¿verdad? Sí, pero este espacio de Palestina, donde se instaló el pueblo de Dios. Era como el centro. Era como el centro y la tierra que emana leche y miel, ya anunciada en el Antiguo Testamento, ¿verdad? La miel de dátiles. Ay, los dátiles, qué rico. La leche de tantas ovejas en el desierto, en torno al desierto, pero la agricultura era como, el símbolo principal de la agricultura eran las viñas. Exacto. Y te recordemos la multiplicación del vino de Jesús en Galilea, allá, ¿verdad? En Nazaret. Caná de Galilea. Caná de Galilea. Entonces, es así. Pero esto está asociado a la conversión. ¿Qué tú dices, Velo? Qué interesante. ¿Qué llamada nos hace, tú entiendes que nos hace el Señor a través de este evangelio? Miren, el ser humano nos la pasamos todo el tiempo murmurando, criticando, cuestionando al otro, y mirando su comportamiento y hasta juzgando, nosotros somos implacable con el prójimo, con el que no es como yo. Sin embargo, el llamado es, primero, cambiar uno, cambiar de actitud, saber también que esa parábola de la viña y de que esa oportunidad de volver a abonarla, de volver a ararla, de hacer un cerco, podríamos decir, es un signo también de dolor. El arar es meter unos punzones o una yunta de buey y entonces eso es cortar la tierra, sacar las piedras, sacar la maleza y eso es sinónimo de dolor. Pero vaya dolor que va a permitir que nuestra vida pueda otra vez renovarse, nuestra tierra renovarse y cambiar para dar frutos. No sabemos si tienes 40, 30, 80 años y dirás, bueno, el Señor ha venido tantas veces invitándome a convertirme y todavía yo no arranco, yo no doy fruto. Sepan que el tiempo es muy finito y el tiempo se acorta. En cualquier momento nos llamarán y daremos la cara delante del Dios vivo y como decía San Juan de la Cruz que muchas veces lo citamos, a la tarde de la vida seremos examinados en el amor. Wow, sí, sí. Entonces, es importante los frutos, no para que el otro vea que yo doy, sino los frutos para Dios, los frutos para el prójimo, los frutos para la iglesia, para hacer este mundo menos violento y más lleno de Dios. Bendito sea mío. Wow, de verdad que es impresionante cómo la palabra de Dios, con esos ejemplos tan sencillos, ¿verdad? en esa época, en ese tiempo y qué exclusividad tan grande, como ya lo decía el padre, el padre nuestro Cecilio aquí, de verdad que padre, ese evangelio es exclusivo de San Lucas. Solo lo trata Lucas. Lo trata Lucas. No está en los demás evangelios. En los demás evangelios. Oigan eso, mucho ojo, amables televidentes, y nosotros aquí estamos hoy aprendiendo un poquito de Biblia y es bueno anotarlo, que nos demos cuenta que solo está en San Lucas, en el Evangelio San Lucas. Y qué bendición tan grande como el Señor pues nos da la oportunidad como la dio a esa planta. Nosotros realmente somos como una planta y que ese viñador o más bien ese agricultor que es una palabra que la conocemos que siempre está atento a esa planta, a abonarla, a que crezca, a que pues le vaya bien, a que dé frutos a sí mismo el Señor. La palabra clave de este evangelio tan pero de verdad que nos llena de muchas enseñanzas porque hay mucho por donde cortar como decimos padre y felo y a ustedes amigos televidentes es de verdad la palabra clave de esto es la conversión escuchen bien la conversión ya lo hemos dicho ya ustedes lo han dicho también es que el Señor nos sigue dando todo el tiempo esa oportunidad y ya lo decía San Pablo o sea la conversión es un camino largo que tenemos que debemos todos recorrer no es una cosa de un levantar la mano y ya yo estoy convertida ya estoy convertido no es todo un un largo trayecto es un proceso es un proceso largo que todos nosotros tenemos y que bueno que lo podamos comparar con el evangelista de hoy San Lucas de que nosotros debemos ser esa planta que de verdad debemos dar frutos y que no podemos como yo decía ahorita como yo pues estábamos ahí en el evangelio leyéndolo no podemos dejarlo para después que lindo es señores cuando uno puede ver los frutos en una persona que ha partido ayer me tocó a mi pues bueno en esta semana si me tocó ver la partida de un ser muy querido de la comunidad una persona que todo el mundo sabe el don maravilloso de servicio que tenía y que bueno ver todos esos frutos ese legado que esa persona dejó yo creo que este evangelio de hoy nos ayuda muchísimo a que podamos nosotros tener un viaje al exterior como decimos y nosotros darnos cuenta recapacitar qué es lo que está haciendo qué estoy haciendo en mi vida que no estoy abonando esta planta que Dios me da la oportunidad día tras día para que yo sea un mejor ser humano una mejor cristiana y que pueda de verdad dar esos frutos que hay en el cielo que lo vamos a recoger Lucetania y sabemos que en este tiempo de la cuaresma que es un llamado permanente la nota distintiva de cada tiempo de cuaresma es la conversión que como tú señalabas muy bien es un proceso que dura toda la vida toda la vida y yo tengo que convertirme hoy y yo tengo que hacerlo siempre eso no es cuestión de un día pero pidámosle al Señor que así como Él ha tenido paciencia para esperar de la viña y yo creo que ya tiene paciencia con nosotros que nosotros nos hagamos conscientes de que el Señor está esperando por nuestra conversión y la conversión se refleja en los frutos en las buenas obras que nosotros debemos de dar no es solamente una teoría yo tengo que dar signo en la comunidad de que soy un hombre o una mujer de fe un hombre o una mujer cristiana y los frutos siempre son de alegría ¿verdad? de comprensión de amor el tema del perdón y el Espíritu Santo suscita cada día estos frutos frutos del amor de Dios por eso en este tiempo de cuaresma caminamos recordemos que este camino es caminar hacia la cruz y Pedro y Fer lo hablaba del dolor tenemos que estrellar este camino el sacrificio así es acompañado de la oración y acompañado también de la limosna y la caridad y ustedes saben también que esta palabra nos presenta la tierra esa tierra muchas veces que representa nuestra vida una tierra que muchas veces está seca o está accidentada por los embates de la naturaleza es decir todas las vivencias que tenemos negativas en la vida o positivas son oportunidades oportunidades para renovarnos oportunidades para abonarnos y este tiempo de cuaresma nos invita a volver hacia nosotros y en Jesús pues abonar con los sacramentos con las virtudes una vida que sea de beneficio para los demás y en pos del reino de los cielos amén amén así es nos quedamos con esa reflexión que estoy haciendo yo para abonar para abonar mi corazón en este tiempo tan bonito que vivimos un tiempo de esperanza tiempo tiempo de amor tiempo de conversión señores pasamos a una pausa y pues ya retornamos nos vemos ¡Gracias! Queridos hermanos, qué bueno volver a encontrarnos. Como siempre, cada miércoles tenemos esta hermosa enseñanza del Papa en su catequesis, que es la tercera en relación al enfoque que le da sobre la vida del anciano. Pero sin más, veamos qué nos dice el Papa en su audiencia. Queridos hermanos y hermanas, continuamos reflexionando sobre el sentido y el valor de la vejez o de la ancianidad. En la lectura del libro del Génesis, escuchamos que Dios, para salvar al hombre de la corrupción y del diluvio, eligió a Noé, que era el más anciano de todos los hombres. Podríamos preguntarnos, ¿en qué sentido la vejez puede salvar al mundo? En un tiempo en que vivimos bajo presión, tantas veces confundidos entre imagen de juventud eterna y la representación catastrófica del fin del mundo. ¿Qué pueden aportar los ancianos? La vejez ayuda a desenmascarar el engaño de una vida que solo busca el placer o que está vacía de interioridad y que abre la puerta a la corrupción y al desprecio de los demás. Noé es el ejemplo de la vejez que genera vida, que no se queja ni recrimina, sino que mira al futuro con confianza, respeta la creación y cuida de la vida de todos. Dios lo bendice con un don especial de humanidad, sensibilidad y cercanía. Por eso la vocación de Noé también es una llamada para cada uno de nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay mexicanos por ahí. Pidamos al Señor que como Noé sepamos acoger, valorar y proteger el don de la vida en todas sus manifestaciones. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Como ya le decíamos hermanos y pudieron apreciar en este corto de este video, el Papa, como dijimos la semana pasada, estuvo inmerso en los ejercicios espirituales. Así que bueno, y viene con fuerza ahora a abundar sobre este tema tan maravilloso y lo enfoca desde la perspectiva de Noé. Recuerden que Noé, el anciano, el mundo estaba inmerso en una serie de corrupción apartado de Dios. Y Dios como que tenía ese dolor, ese dolor de que lo máximo de la creación se me ha revelado. Vamos a acabar con el ser humano, pensó. Sin embargo, Dios tiene una respuesta a los males nuestros. Y preserva a Noé. Y con Noé se preserva la naturaleza. Pero siempre desde el enfoque, el que es fiel, el que permanece en Dios, es preservado por nuestro Dios. La corrupción nunca debe ser nuestro norte. Debe ser la pureza, vivir una vida en base a los ideales del Evangelio y apostar, señores, de que la vejez es una de las etapas más maravillosas de la vida donde se acumulan las experiencias, los buenos, la formación, las historias que pueden construir una sociedad apuntalando siempre hacia los valores. ¿Qué dice nuestro querido Padre Cecilio o Nusitania sobre este enfoque que da el Papa? Está interesantísimo. Fíjate, me llama mucho la atención porque el Papa ya nos lleva a unas cuantas catequesis hablándonos del sentido y el valor de la ancianidad. Y como apuntaba Felo, la figura Noé, la idea del Papa ahí es que el símbolo de salvación, la figura de salvación que el Señor escogió en el momento del diluvio, escogió a una figura, no a un jovencito, no a un adolescente, ni mucho menos a un niño, sino a un anciano. Exactamente. Porque el anciano, además de tener la experiencia y también la calma en los momentos de sinsabor, en los momentos de aprieto, tiene la sabiduría, tiene la calma, representa la seguridad. Y por eso cuando un niño se siente amenazado, siempre llama la atención o llama a su padre o llama a su madre, nunca llama a un hermanito, siempre llama a la figura. Para pedir consejo, exacto. Entonces, la ancianidad, el valor que le da el Papa en esta catequesis es de salvación. Por eso, las grandes figuras a lo largo de la historia de salvación que hemos visto al frente del pueblo han sido personas ancianas. Por ejemplo, si mencionamos a Abraham, lo escogió y lo llamó a conquistar una tierra después de 75 años. La misma figura de Moisés, ya había mencionado a Noé, pero también el profeta Elías era un anciano. Así mismo, sí. Y de hecho, la palabra sacerdote significa anciano, ¿verdad? El que trae la vida, el que es instrumento de salvación. Por eso, yo creo que en el fondo de este mensaje, hay un mensaje también para los jóvenes. Porque hoy los jóvenes no quieren a los viejos y les decimos que están desfasados. Los viejos están obsoletos, ya no conocen el mundo de hoy. Entonces, como un desprecio. Le hacen bullying a veces. El bullying realmente es un bullying. A los mayorcitos. El desprecio. Pero, joven, tú has llegado a tu juventud y vas a llegar mañana a la sanidad. Siempre hemos necesitado una persona que tenga más experiencia y que haya trillado lo que nosotros hemos encontrado. Porque nosotros hemos venido a un mundo donde hemos encontrado muchas cosas hechas. Y esa fue los ancianos, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros antepasados, que han trillado el camino para que nosotros estemos disfrutando, podemos decirlo, de esta generación de hoy. Sí, debemos estar bien agradecidos. Y qué bueno que el Papa ha seguido con su conferencia. A propósito de lo que hablábamos en el Evangelio, de las viñas, ¿verdad? Él hablaba también del vino. Él dice que, puso un ejemplo que debemos ser como el vino, que mientras más viejo, así mismo lo dice textualmente, mientras más viejo, más bueno. O sea, más responsable. Él quería decir con eso que mientras más mayor, le dio mucha responsabilidad también a las personas adultos mayores para que cada día sean mejor también. Correcto. Para que cada día pueda esa persona dar lo mejor de sí a esa juventud, a esos jóvenes que ya vienen en esta generación. Y qué bueno que dio ese ejemplo de que debemos cada día ser como el vino. Bueno, ¿qué nosotros siempre entendemos por el vino? Que como en la boda de Cana, el mejor vino fue el que se quedó al final. Entonces, que al final de nuestros días, en nuestra adultez, ¿verdad? Adultos mayores, cuando estemos bien mayorcitos, debemos cada día ser mejores, ser bondadosos, ser misericordiosos con el otro, tener ese amor siempre sobre todas las cosas. Ser bueno, así como nuestro Señor quiere que seamos. De verdad que sí. Y la figura de la vejez no es solamente para denotar que algo es viejo, sino que demuestra que este es el hombre, el ser humano, que ha vivido la vida, que se ha detenido, como decía el Padre, que reflexiona, que los días no le pasan por encima, sino que ora, espera y trabaja. Pero es porque, Padre, vemos en el día a día cuántos viejos charlatanes. Sí, hay que tener cuidado. Dios mío, que por más que le ha pasado el tiempo, siguen siendo charlatanes. Por más experiencia. Y eso es lo que estamos invitando. Le invitamos a esa persona que es capaz de detenerse en su etapa tanto inicial como media, como también ya tardía, de que tenemos que detenernos, tenemos que pensar las cosas antes de realizarlas. Y dar buenos frutos, no por nuestros méritos ni nuestras fuerzas, sino por el poder de la misma palabra y por lo que deviene en la palabra en nosotros, por la meditación, dejar salir lo mejor de nosotros en Jesús. Fíjate, Felo, es importante eso que tú señalas, porque hay muchas personas de edad avanzada que son charlatanes, drogadictos y son sinvergüenzas. Lamentablemente. El Señor escogió a personas ancianas, pero no escogió a cualquier anciano, sino una persona que es capaz de escuchar a Dios, capaz de hacer discernimiento y de hacer lo que Dios quiere, de hacer la voluntad de Dios. Por eso nosotros nos ocupamos de dar a conocer el Evangelio, de dar a conocer la palabra de Dios y de formar también en valores. Por eso la familia que tiene esa responsabilidad como iglesia doméstica de cultivar los valores en los hijos para que vayan creciendo con estos valores y cuando lleguen a la ancianidad tengan temor de Dios y puedan ser también signos de salvación. Recordemos que el símbolo principal cuando el Papa habla de Noé, es que Noé es la figura que salva. Dios es el Dios que salva y Dios nos salva a nosotros por medio de nosotros mismos. Como lo dijo San Agustín, el que te hizo sin ti, no puede salvarte sin ti. Entonces, que seamos hombres y mujeres convencidos, llenos de valores, para que cuando llegue nuestra ancianidad podamos también salvar y dar vida. Otra cosa que al final ya de la audiencia, pues el Papa se refirió, señores, a Ucrania, a que continuemos en la oración, a que todos unidos debemos seguir en oración para que el Señor permita que ya esta guerra termine completamente, pueda cesar. Así mismo. Sí, es importante seguir rezando y nuestra vida guiada de Dios y de la oración, vamos a escapar de la corrupción y vamos a escapar de todo lo que este mundo hedonista nos propone, pero desde la oración y el encuentro personal con Jesús. Amén. En una pausa regresamos con Iglesia y Actualidad. Iglesia y Actualidad. Estamos de vuelta en este su programa Iglesia y Actualidad. Muchísimas gracias a todos por su sintonía, señores. Y en este tercer bloque tenemos, Padre y Felo, muchísimas informaciones. Así es que iniciamos con nuestras informaciones de la Iglesia. Bueno, bueno, las informaciones de la Iglesia y también las informaciones que han acontecido durante esta semana, que no son de Iglesia, pero que son también de nuestra sociedad, que sean nacionales e internacionales, nos competen y también vamos a hablar de ella. Pero yo creo que a nivel eclesial, en esta semana estuvo celebrando sus 25 aniversarios de vida episcopal nuestro pastor, Monseñor Osoria Acosta, obispo de esta Iglesia Arquidiocesana. De manera que nos unimos, felicitamos de corazón, nos unimos a ese festejo en oración y le auguramos también mucho éxito en su vida episcopal, dirigiendo esta Iglesia Arquidiocesana. Pues también nos unimos en júbilo, porque estuvo celebrando, no voy a decir la edad, pero estuvo celebrando su natalicio, su natalicio, un señor Benito Ángeles, que es Vicario Episcopal del territorio de Santo Domingo Este. Así que nuestro abrazo a nuestro querido Monseñor. La parroquia Estela Mari, qué bien. Estela Mari, ahí está su Iglesia Sede, desde donde dirige también toda esta actividad. Muchas felicidades. Y también seguimos de fiesta, porque ahora estamos celebrando la novena, la patronal de nuestra Iglesia Madre, de la Iglesia Dominicana, ¿verdad? La Catedral Primera de América. Nuestra Señora de la Encarnación o de la Anunciación, que ya... ¿Se le dice de las dos maneras? Sí, así es, correcto. Qué bendición. De la Encarnación o de la Anunciación. Qué privilegio, qué privilegio. La verdad es, sí. Qué bellísimo. Del 17 al 25 de marzo. Y entonces las actividades se están invitando a las 5 de la tarde, con el rezo del Rosario, la novena, y también posteriormente la celebración eucarística. Qué chévere. Porque el 25 de marzo se celebra el Día de la Nuestra Señora de la Anunciación. Que se den un paseo por ahí, por la Catedral. De manera que todos somos feligreses de la Catedral. Es la madre, es la madre de toda la... Es el domingo por ahí, esa iglesia está preciosa. Sí, hermosa. Así que felicitamos a esas celebraciones. ¿Tenemos algunas informaciones más? También el Día de San José. Hay San José, patrono de la Iglesia Universal. Señores, el Padre Putativo de Jesús, protector de la Sagrada Familia, de Jesús y de María. Y es el patrono de toda la mayoría de la familia. Lo tenemos, yo lo tengo como mi patrón. El Padre de Yamasá está de fiesta. Ah, también. San José. Allá el Padre está aislado. Así que yo soy también feligre de San José. Qué chulo. Felicidades, Padre. De Yamasá, del centro de Yamasá. Están de fiesta. Estamos de fiesta porque es Día de San José. Nuestra Casa Sagrado Corazón de Jesús cumple siete años siendo Casa Adoración y fue un día muy especial. Día de San José. O sea que tenemos júbilo, tenemos un día lleno de gozo allí en la Casa Sagrado Corazón de Jesús, de los siervos de Cristo vivo. Muchas personas ofrecen, en verdad, esta novena también de San José. No sé si ustedes lo han oído. A aquellas personas que necesitan una vivienda y le piden la intercesión a San José para tener esa casa, ese techo que necesitan. Así es. Padre, y ustedes saben que el 25, el Papa está llamando en ese espacio que va a haber de penitencia. Se va a consagrar, tanto en el Vaticano como en Fátima. Ay, qué bello. Nada más y nada menos que Ucrania y Rusia. Para que esta tragedia que está aconteciendo, pues ya pare de una vez por todas. Y el Papa envió a su enviado especial hacia Fátima. Fíjense que el Papa también, el San Pablo II, nuestro Papa ya ha fallecido, también hizo en Rusia, ¿no recuerdan ustedes? Sí. Que hizo esa consagración. Así que vamos a pedirle al Señor. Señor, qué bonito, ¿verdad Padre? Esa consagración a Rusia, sabemos que necesitamos ya la paz. Y a propósito de la paz por Rusia y Ucrania, también nuestra Iglesia Arquidiocesana está invitando el domingo 27 a una celebración, adoración, adoración eucarística, el domingo 27 de este mes por la paz de Rusia y Ucrania. Me llamó mucho la atención porque un señor Rosario ya dijo, y si ha pasado, entonces como quiera nos juntamos a dar gracias. Como quiera adorar y dar gracias. En el 27 hay una cita también importante. Qué bueno, ojalá que así sea, que podamos dar gracias ya de que todo ha terminado. Padre, y saliendo, digamos un poquito de estas noticias, usted, ¿qué es PM? FM, 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 FM. Nuestro pueblo dominicano está enredada, Miriam Germán, el ministerio, ¿verdad? Que a veces creemos que es una emisora. Pero esta semana también tuvimos muchas redadas, no redadas, sino también intervenciones porque el caso FM. Sí, que no es una emisora, ¿eh? No es una emisora. Ustedes saben que hemos sido víctimas de tantos robos, de tantos atracos y de tanto, y también de las redes, porque también junto con FM fue el primero, este fue el segundo, pero también el día anterior estuvo el Discovery. Ay, 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 señor, el famoso Discovery. El famoso Santiago, ¿cómo que se llama? Único Delighting. Detailing, Detailing. ¿Verdad? Donde iban muchas personas, carros de lujo, a lavar sus carros, pero también hacían sus transacciones también, y ya hay imputados sobre estos casos que se le van a dar medidas de cohesión, y esperamos de que el ministerio público, ¿verdad?, siga indagando sobre estos robos y todas estas cosas que tanto daño hace a nuestra sociedad. Eso que la mayoría sí, demasiado daño. Los dealers, la mayoría de los dealers están involucrados en eso, qué pena, en nuestro país, eso es algo. Y siguen los casos, porque también hay una operación iguana. Ah, y la famosa iguana también, ya. Esto está bien, bien reciente, y está relacionado con el tráfico de personas allá en las fronteras, o sea, que hay varias personas involucradas, sí. Señores, y un caso va medio tapando una cosa, porque es terrible, hablábamos ahorita de la corrupción, eso no se va a acabar, pero hay que seguir luchando y apostando a que esas cosas no ocurran en nuestro pueblo. Y en las indagatorias, sobre todo de estos casos de corrupción, hemos visto personas que han salido, ¿verdad?, como una ex diputada, también involucrada en esos casos del FM, y que también está detenida y que se le tomará medidas de cohesión. Y también, dentro de todas estas situaciones de vida, un ex-cónsul de República Dominicana ha sido condenado también. En Estados Unidos. En Estados Unidos siguen los... Oh, Dios mío, qué cosa. La corrupción está campante, pero... Y nos hace mucho daño a nivel de nuestro país, padre. Pero en la semana pasada también abarcaron las redes sociales, los periódicos también, este asunto de colmados, que fueron también objeto de corrupción para las tarjetas. Y que empeñaron la tarjeta, la tarjeta de ahora. Son las tarjetas esas que... Súperate. Súperate, sí. Y bueno, y Abinader dijo que nadie va a quedar impune, que van a ser sometidos a la justicia. Son muchos colmados. Sí, sí, sí. Es lamentable utilizar ese instrumento. Y los supermercados no están involucrados, solo los colmados. Ahora mismo están en tela de juicio. En esa fase de investigación. Solo los colmados, exactamente. En Santiago, aquí en Santo Domingo, en La Victoria, en otras partes del país. De manera que el Ministerio Público está dándoles seguimiento a todos estos casos. Señores. Y hay algunas personas que nos cogen cabeza. No, no, no. Y creen que los delitos electrónicos no serán revelados. ¿Cómo que eso va a quedarse oculto? Oye, eso no hay nada oculto, dice la palabra. Sí. También una información interesante, y ojalá que sí que sea buena, ¿verdad? Para las amas de casa. Es que ahora los supermercados van a ser como un combo. Ah, sí. Ustedes vieron que es chévere. De mil pesos, con diferentes productos de la canasta familiar. Lo básico de la canasta. Quiera Dios que va a ser como a precio de Inespre. Los jueves. Solo los jueves. Solo los jueves. Solo los jueves. Estén atentos, amas de casa. Y durante tres meses. Durante tres meses, sí. A precio de Inespre. A precio de Inespre. Así que eso está interesante. Así que mucha atención. Solamente los jueves. Estén atentos, amas de casa. Se habla de que son nueve productos de la canasta básica. Exacto. Y están los supermercados más famosos del país en ellos. Sí, exactamente. Así que bueno, disfruten de esta garantía que nos hace mucho bien al bolsillo. Señores, se cumplieron recientemente 47 años de la desaparición, la muerte. Ay, Dios mío. Sí. De la muerte trágica. Sí. De la muerte trágica, del asesinato del periodista Orlando Martínez. Ustedes saben que fue un tema muy caliente en aquellos tiempos, criticando al gobierno del entonces Joaquín Balaguer. La esposa luchó mucho porque se hiciera justicia, pero a toda la clase periodística que ven a este, al que fue un joven maravilloso, que podamos apostar siempre por la libertad de expresión sin que nadie nos pueda coartar. A eso apuntamos, a eso es lo que queremos. Yo también quiero hacer un llamado hasta las autoridades, del Ministerio Público, la policía, porque siguen los robos de los espejos. Sí, atracos. Ay, sí. Sí. Y también hemos visto en un video cómo se roban un espejo en menos de tres segundos. Increíble. Exacto. Es una cosa como... Así. Con una profesionalidad. Sí, sí, sí. Entonces vemos muchos autos que le quitan el logotipo, ¿verdad? Está la insignia de la marca en los espejos y no solamente rompen cristales. Y sabemos dónde venden estas cosas robadas. Pero la policía lo sabe. La policía lo sabe. Lo saben. Entonces, nosotros que queremos una policía reformada, y yo creo que se ha comenzado un trabajo, por favor, vamos a colaborar, porque este país nos corresponde a todo y no podemos seguir robando tanto. De hecho, se dice, padre, que la misma policía sabe dónde deshuezan los carros y dónde venden todas esas piezas. Dónde las venden, claro. Nosotros apostamos de que sea una justicia integral. Pero tengan cuidado con lo que lo están haciendo porque no vamos a seguir igual. Exactamente. Tenemos que cambiar esa forma de actuar y necesitamos una sociedad donde podamos vivir. Entonces, hay mucho miedo todavía y eso es una llamada a las autoridades. Necesitamos ese cambio. Ese cambio que sea firme, que sea de verdad, porque también nos hace mucho daño en los Estados Unidos y en otros países, que esa noticia le llega. Le llega y entonces no van a querer venir al turismo, no hace mucho daño. Que es terrible. Eso tiene que acabar. Que usted sale de la Eucaristía o sale de una conferencia y cuando va a su vehículo, le robaron algo. Sí. Y la clase política, ¿verdad? Diputados, senadores que no quieren aprobar la ley de extinción de dominio. Pero es hora ya. ¿Por qué será que no la aprueban? ¿Será que se sienten que lo van a perseguir? Bueno, usted sabe. Vienen las elecciones por ahí y yo no voy a votar por corrupto. Así mismo. Así es. Y no recomendamos que se vote por personas que no busquen la transparencia. Queremos personas que quieran el país y que legislen a favor del país. A favor de los que menos tienen. Así es. Si tenemos algunas informaciones más, ¿verdad? Sí, miren, señores. Ustedes saben que el tema del momento es Ucrania. Y ciertamente es muy difícil lo que está pasando en ese pueblo. Pero queremos, Padre, algo rápido. Decir, ¿ustedes saben, aparte de Ucrania, cuántos países están en la actualidad envueltos en guerra y que pasamos por alto? Son cinco más que están en guerra. Se lo vamos a mencionar. La palabra debió cumplir. Sí, señores. Miren, señores, es terrible porque está Siria, ¿verdad? Está Siria y hay otros más que ya se habla, militantes islamistas en África. También tenemos Afganistán. Muchísimos países, por lo cual también debemos hacer cadena de oración y pedir al Señor que llegue la paz. Debemos hacer oración. Sí. Oración. Sí, exactamente. Debemos hacer oración, incluso hasta penitencia. Claro. Para que esos pueblos lleguen. Y aprovechete el tiempo de cuaresma. Muy, muy, muy importante para ello. El Tribunal Constitucional Padre y Lusitania allanó un camino muy importante. Y es que ha declarado de que los dueños de inmuebles puedan demandar en desalojo a aquellos inquilinos que se niegan a entregar los locales o a pagar. Yo pensé que eso es una buena noticia. Es una buena noticia. Sí, claro. Porque a veces duran seis meses, tres años, sin dar un palo. Sí, sí. Y la gente hace su sacrificio de tener sus propiedades. Bueno, que se resguarde eso. Otra cosa, señores, el diputado Eugenio Sedeño, que en todas las sociedades, él dice que son príncipes y reyes. Tenemos 190 diputados príncipes. Sí, príncipes. Sí, exacto. Que no puede ser visitado porque tiene inmunidad parlamentaria, ¿verdad? Ya ustedes saben. Todo tipo de cosas. Le han dado duro. Le han dado a Eugenio. La sociedad, señores, ya ha despertado y no vamos a estar recibiendo esos chantajes. Nosotros somos servidores. Pero yo creo que también como fruto de buenas noticias, hemos sabido que el petróleo subió casi hasta 130 dólares. Ay, sí, buena noticia. Pero esta semana estuvo bajando. Así es. Ya estuvo hasta el 95. Sí, que siga bajando. El barril de petróleo. Texas, que es la referencia del mercado del barril, ya ha comenzado a bajar. Esperamos de que siga la confianza y que se termine la guerra y que bajen los productos de primera necesidad, que es una crisis importante. Es importantísima. Gracias. Ay, de verdad que buena noticia. Qué bien. Bueno, señores, y con esta buena noticia vamos a despedir el programa y a dar gracias a todos ustedes que han estado por ahí, ¿verdad? En su sintonía. A todos los que nos reportan también damos gracias. Ayer fue muchísima persona diciéndonos que ven el programa, así que muchísimas bendiciones para todos. Y también lo pondremos en oración, Padre. Siempre nos piden oración. En este programa vamos también a tener esa pequeña sección más adelante. Gracias a nuestros muchachos aquí, nuestro camarógrafo, el máster que está por ahí. Este equipazo de tenencia. Este equipazo, Patricia, que está por ahí con nosotros. Se lo ponen cintura a ustedes. Así mismo, sí, a ustedes. Y gracias, señores, a todos ustedes. Bien, pues gracias, señor, y gracias a ustedes por darnos la oportunidad de llegar hasta sus hogares. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pasen bonita semana. Bye, bye. Bendiciones. Gracias, gracias.